Música Mi vida se agota lentamente, mi alma la hace yo fallecer Sin tu cariño no me importa la vida, ausencia ingrata que me robas tu querer Los celos me tienen intranquilo, la ausencia nos vino a separar Mi alma sufre y me llora desespera, y no hay olvido que la pueda consolar Mi alma sufre y me llora desespera, y no hay olvido que la pueda consolar Celoso, celoso, pero que llevo una pena penita en mi corazón Celoso, celoso, tengo cariño mamacita y yo me muero de amor Celoso, celoso, ay quítame esta pena que llevo dentro Celoso, celoso, celoso Celoso, celoso Celoso, celoso, celoso No quiero, no quiero, no quiero que nadie ponga en los labios Celoso, celoso, celoso En tu linda boca porque muero de dolor Celoso, celoso, celoso Celoso, celoso, celoso Celoso, celoso Celoso, celoso Eres medicina que me da el alivio Celoso, celoso, celoso Celoso, celoso En tu amor no pudiera vivir Celoso, celoso En tu amor no pudiera vivir Celoso, celoso Celoso, celoso Celoso, celoso Celoso, celoso Celoso, celoso Celoso Celoso, celoso Siempre serás tu mi bombón Celoso, celoso Celoso, celoso Tengo celo hasta del aire que respiras Celoso, celoso, celoso Celoso, 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 celoso Celoso, celoso, celoso Celoso, celoso, celoso Celoso, celoso soy yo Celoso, celoso, celoso Hace tiempo que te quiero vida mía y no lo sé Celoso, celoso, celoso Celoso, celoso Celoso, celoso, celoso Celoso, celoso Mi vida se agota lentamente Celoso, celoso, celoso Y no hay olvido que la pueda consolar Celoso, celoso, celoso No quiero que se espume mi esperanza Celoso, celoso, celoso Me voy con el corazón herido Adiós Ojos que te vieron Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja. Ja. Ja, ja. Gracias.